Familias de la colonia La Franja exigen al gobernador Manuel Velasco Cuello reinstalarles en el imperio donde fueron desalojados desde el pasado mes de mayo por elementos de la policía estatal. Un grupo de habitantes de esa colonia protestó e informó que actualmente llevan un juicio para la resolución de los terrenos. En La Franja son 120 familias que han quedado sin un techo y la mayoría han optado por quedarse en los campamentos elaborados de láminas y madera en espera de la resolución de las autoridades. Paula Gutiérrez, una de las afectadas, dijo que fueron engañados por la líder de La Franja, Teresa Eni y Rodolfo Enes, quienes les vendieron los lotes. Ya estamos en juicio, estamos en un juicio, se está llevando a cabo y han venido posponiendo las audiencias, no nos han dado ninguna resolución y no nos dicen nada, nada más que sigamos tocando puertas y nos invitan a reuniones locales, pero pues nunca está la gente que te debe de atender. ¿El juicio de qué es? Es un juicio para la resolución, ¿verdad?, de los terrenos, para que ya nos digan si podemos regresar y de manera ya, este... O sea, nosotros fuimos engañados, nos vendieron nuestros lotes y el gobierno dice que es de él el terreno. ¿Quién los engañó y quiénes los vendieron? Este, dos personas, doña Teresa López y su esposo, que no recuerdo ahorita el nombre. Rodolfo. ¿Son líderes ellos? Este, no, líderes de aquí, ¿no?, de aquí, de la colonia. La entrevistada dijo que a pesar de contar con cartas de vecindad, planos por parte del municipio, además de contar con la primera etapa de electrificación e incluso a 15 días de que se reinstalara la segunda etapa de la energía eléctrica, fueron desalojados y todo quedó vagado. Los integrantes de esa colonia se mantienen realizando guardias a las orillas del periodo de la Franja hasta que el gobierno del estado emita un fallo de reinstalación o desalojo definitivo. Y muchos que, al menos, perdimos nuestras casas ya de material, otros que tenían sus casas de lámina o de madera, ¿no? Entonces, pero pues ahora sí que somos gente de escasos y medianos recursos. Oiga, ¿qué pedirían contra...? Nosotros lo que pedimos es que nos reinstalen en nuestros terrenos, este, o que nos digan, pues, ¿qué va a pasar? Recuperarnos nuestras pérdidas porque ahí habíamos muchos que ya teníamos roto de vivir aquí, ¿no? Este, y ahorita estamos acá, este, abandonados, este, haciendo guardias porque la gente cuando fue al salón hubo mucha rapiña, todos se llevaron, ya no se pudo recuperar casi nada porque vinieron de improviso.